Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar como registrarse en Wix y empezar a hacer el menú inicio. Primer paso, vamos a Google y escribimos en nuestro buscador la palabra Wix y ahora hacemos clic en comienza ahora. Ahora escribes el correo electrónico y activas hoy usuario nuevo, escribes la contraseña y le das a continuar. Ahora haz clic en el botón comienza a crear un sitio web. Ahora haz clic en editar de la plantilla que más te guste. Ahora haz clic en el botón comienza a crear un sitio web. Y comienza a cargar el editor de Wix HTML5. Ahora para empezar a escribir en el menú inicio, haz clic encima del botón home, botón derecho y renombrar páginas y sucesivamente con los nombres de la plantilla que vayas a editar. Recuerda hacer clic en el botón de la plantilla que vayas a crear un sitio web. Recuerda hacer clic en el botón comienza a crear un sitio web. Recuerda hacer clic en el botón que es aplicar el botón, botón de la plantilla que vayas a usar un sitio web. Yo en mi caso he puesto Inicio, Accesorios, Programas, Servicios y Contacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descárgate tus programas.blogspop.com.es y descárgate las mejores imágenes.blogspop.com.es. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!